El reclamo puntual es cuestión de Andes, tarifa social real, el subsidio también de Udacuera, Oye Huerecua, en el departamento. Había Tapecuera, ya en la hora de la PBI, me gina con San Pedro, que es un proyecto de rutas asfaltadas con el TPE, la agricultura familiar campesina, la jubilación de la tercera edad de los paraguayos. Algunas medidas más fuertes, la respuesta de las autoridades nacionales. Cuál era un agencia de origen a nivel nacional, los temas representantes, ya es indefinido la tercera movilización y esta movilización ya es indefinida.